La abuela nos va a enseñar a hacer estos frijoles antioqueños, son muy sencillos pero sabrosísimos Esto si pueden lo acompañan con su respectivo chicharrón Estamos utilizando frijol cargamanto que lo venden aquí en Colombia, es un grano más gordito Esto lo vamos a dejar remojando por mínimo 24 horas Miren yo pude haber editado esta parte pero yo quería que se viera la arepita de fondo Bueno seguimos, colocamos los frijoles en una olla de presión y vamos a dejar que piten por 20 minutos Bueno estos frijoles tienen plátano, la abuela los corta así a la antigüita Yo les caigo a cuchillo pero la abuela dice que así queda más sabroso ¿Qué opina la abuela? Así nos enseñaron, así aprendimos Estos frijoles llevan un hogao o como nosotros le conocemos como sofrito Mi abuela le agrega cebolla blanca y cebollín Ella no le agrega tomate porque no le gusta pero si tú quieres se lo puedes agregar Esto lo vamos a sofreír con un poquito de aceite en una sartén Hasta que la cebolla esté un poco transparente Mi abuela quiso utilizar coles para agregarle a los frijoles, esto es opcional Si las vas a utilizar recuerda que debes de lavarlas primero con agua, vinagre y un poquito de bicarbonato Cuando pasen los primeros 20 minutos destapamos, agregamos el plátano verde y la col Volvemos a tapar y dejamos que pite por 20 minutos más Recuerda que la col es opcional Cuando pasen los otros 20 minutos destapamos con cuidado Y agregamos el hogao o el sofrito que hicimos al principio de la receta y cilantro Agregamos sal al gusto y dejamos hervir por unos 5 minutos para que se integren más los sabores Y listo, miren que sabroso quedaron estos frijoles, no se vayan todavía para que conozcan a mi abuela Bueno entonces espero que les encanten los frijolitos a la colombiana, a la angloqueña Que los disfruten y un saludo para todos Que Dios los acompañe y buen provecho Bueno recuerden que si les gustó este video le dan manito arriba La abuela nos enseñó a hacer frijoles Recuerden darle suscribirse, activar la campanita para que les lleguen las notificaciones Nos vemos en un próximo video Chao, chao